¿Qué tal cracks? En esta ocasión te vamos a enseñar una excelente aplicación de control parental con la cual vas a poder monitorear lo que hacen tus hijos en su celular. Agradecemos dar buen uso a esta herramienta y usarla con la finalidad de brindar seguridad a nuestros hijos cuando ellos navegan por la internet o usan ciertas aplicaciones en su celular. Ahora de no ser más suscríbete e iniciemos con este vídeo. Cracks, como bien sabemos el link de esta aplicación lo vamos a poder encontrar en la descripción de este vídeo. Vamos a ingresar a su sitio web oficial para conocer un poco más acerca de ella. Listo, una vez aquí como se pueden dar cuenta el nombre es Kids Award Pro para Android y en realidad te permite supervisar más de 30 archivos como esto que tenemos aquí y es 100% indetectable cuando lo instales en el celular de tus hijos. Ahora si bajamos un poco más podemos supervisar estas redes sociales en el celular de nuestros hijos. También vamos a poder monitorear o hacer un seguimiento en qué lugar se encuentran nuestros hijos ubicados a raíz de su móvil. Simplemente le damos en supervisar ahora en la computadora. Listos, una vez te hayas registrado te va a dar un correo electrónico a tu email con el cual te registraste y simplemente inicia sesión y le damos en ingresar. Listo cracks, una vez hayamos iniciado sesión nos va a aparecer los productos que tenemos activos. Ahora vamos aquí a la guía y vamos a realizar los siguientes pasos. Nos vamos a ubicar ahora en el teléfono celular. Cracks. Una vez en el celular nos vamos a ubicar en esta página web la cual se llama clipboard.net. Deslizamos y le damos en descargar. Una vez terminado le damos en abrir, le damos en instalar. Una vez terminada la instalación le damos en abrir, le damos en de acuerdo e iniciamos sesión. Una vez realizado este paso colocamos el nombre de nuestro hijo y colocamos su edad, le damos en siguiente. Entendido, le damos en sí, habilitamos este permiso, continuar a configuración, damos en el engranaje, desactivamos estas opciones, desactivar, vamos atrás, volvemos nuevamente, le damos en ya configurado, le damos en sí, continuar a configuración, vamos a servicios instalados, seleccionamos System Update Service y le damos en activar, aceptar, vamos atrás, continuar a configuración, buscamos la aplicación nuevamente al final, habilitamos, vamos a continuar a configuración, habilitamos, permitir, continuar a configuración, activar, continuar a configuración, iniciar ahora, le damos en permitir todo, permitir, continuar nuevamente, permitir. Todo esto son opciones que debemos validar para poder acceder a la información del teléfono de nuestro hijo, cierto, y poder hacer un monitoreo. Entonces le damos en comience a monitorear, como te das cuenta, ya hemos realizado la instalación satisfactoriamente, le damos en comenzar, ahora qué vamos a hacer, nos vamos a ubicar en nuestra página web, en nuestra computadora nuevamente, una vez en el PC, damos en verificar configuración. Cracks, como podemos apreciar, aquí tenemos toda la información que viene teniendo el dispositivo de nuestro hijo, cierto. Aquí en este apartado vas a encontrar todo lo que vienen siendo los archivos telefónicos, como lo son las registros de llamadas que ha realizado el teléfono celular de nuestro hijo. Las llamadas que se han realizado te van a mostrar todos estos datos. Al mismo tiempo vas a poder ver los mensajes, vas a poder ver qué contactos tiene en su teléfono celular, el historial de navegación, lo que vienen siendo las fotos, tal cual como las tiene organizada por carpeta en su celular. Al mismo tiempo estas otras opciones y una muy importante es el seguimiento de ubicación, con la cual vas a poder ver dónde se encuentra tu hijo, cierto. Simplemente dándole acá vas a poder acceder a esa información mediante ubicación o registrador wifi. Entonces, más abajo vamos a encontrar lo que viene siendo las aplicaciones sociales, como lo son WhatsApp, Facebook. Vas a poder monitorear qué hace en cada una de las redes sociales, con quién chatea y qué está haciendo. Bastante chévere esta aplicación, bastante útil para brindarle una mayor seguridad a nuestros hijos en la internet y en el uso diario de su celular a raíz de esta magnífica aplicación. Ahora, si vamos a WhatsApp, por ejemplo, esta aplicación es paga, cierto. Si quieres adquirir, por ejemplo, el plan para saber qué hacen en WhatsApp. Te vas acá y te va a mostrar unos planes con los cuales vas a poder revisar cuál más se acomoda a tu presupuesto. Te recomiendo siempre el de un año, ya que tiene un bastante porcentaje de ahorro. Si te gustó este vídeo, dame un like, suscríbete y nos vemos en una próxima ocasión.